Bueno, y previo a la cumbre de la CELAC, el canciller dominicano Andrés Navarro se reunió con sus homólogos de los países que conforman el organismo regional. En este escenario, Navarro expresó que el gobierno de la República Dominicana se empeñará a fondo en favor del proceso de desarrollo que impulsa la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC durante la presidencia de turno de ese organismo que será entregada al presidente Danilo Medina este miércoles. El canciller agradeció la confianza que cada uno de los países miembros ha depositado en el país para que asuma la presidencia del bloque formado por 33 países.